¡Se queden! ¡Hola chicos! ¡Se queden! ¡Hola, buenos días! ¡Excelente! Tenemos que tener nuestras dos hojitas. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir nuestro nombre en la línea. ¿De acuerdo? Vamos a escribir nuestro nombre y nos pueden ayudar a colocar la fecha. ¿De acuerdo? Hoy es 14 de 10 de 2021. Coloque el nombre y fecha, ¿sí? Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primer serie. Ahorita vamos a trabajar esto, la primer serie. Bien, acá tenemos nosotros cuatro animalitos. Estos animalitos de este lado tienen su silueta. Tenemos que encontrar cuál es la silueta de cada animalito, así que vamos a observar bien y vamos a buscar la silueta que corresponde a cada animalito. Lo podemos hacer con crayones utilizando diferentes colores. Por ejemplo, rojo para el primero, azul para el segundo, amarillo para el tercero y verde para el cuarto, ¿de acuerdo? Entonces van a empezar a unirlos los cuatro animalitos con su silueta, ¿de acuerdo? Empecemos a unirlos, mis amores. Muy bien, chicos. Entonces, después de ya, que ya unimos cada animalito y su silueta, ya tenemos las cuatro líneas hechas, vamos a la parte de abajo. Acá tenemos un árbol, ¿sí? Todos vemos el árbol. Com y Sofi vieron el árbol genealógico, el árbol de su familia. Entonces, tienen que dibujar a los miembros de su familia, ¿de acuerdo? En el centro van ustedes y luego ya la Miss les ha enseñado qué más va en el árbol genealógico, ¿de acuerdo? Empiecen a dibujar los miembros de su familia. Empiecen a dibujarlos y los pueden colorear, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿Quién ha apagado su micrófono, Miss? Gracias, mi amor. Bien, en el centro están los, van ustedes, ¿sí? A los lados hay dos cuadritos en los cuales pueden ir los hermanitos, ¿sí? Los que tienen hermanitos dibujan en estos cuadritos. Si no tienen hermanitos, no dibujan nada en estos cuadritos. Luego va papi, mami y abuelitos, ¿de acuerdo? Bien, luego viene la última parte que es la otra hojita, ¿de acuerdo? Bien, acá tienen un cuadrito donde el primero dice sólido, el segundo dice líquido y el último dice gaseoso, ¿sí? Tenemos las columnas de sólido, líquido y gaseoso. Y en la parte de abajo de esta hoja tenemos unos pequeños recortes. Entonces, con mucho cuidado vamos a recortar sólo esta parte de la hoja, nos tiene que quedar de esta forma, ¿de acuerdo? Nos tiene que quedar de esta forma y ya cortamos acá la parte de abajo y van a empezar a recortar cada figurita. Van a empezar a recortar cada figura y la van a pegar en la columna que corresponde. Si el dibujo está en estado sólido, vamos a pegarlo en la columna de sólido. Si está en estado líquido el agua, la vamos a pegar acá. Y si está en gaseoso, lo vamos a pegar en la última, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Tenemos acá un helado, un cubito, alguien tomando agua, un río, una ducha con agua. Tenemos un muñeco de nieve, tenemos el vapor del tren, el vapor de una cafetera, el agua de la piscina, tenemos un iglú, tenemos acá una gota de agua, tenemos el calor que sale cuando hace mucho frío y soplamos con nuestro aliento, tenemos lluvia, acá tenemos hielo y por último tenemos unas nubes, ¿de acuerdo? empecemos a cortar y a pegar cada uno y me avisan cuando hayan terminado. ¿Dónde se está Doris? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?